No me esperas a verte aquí, sigues jugando con fuego Qué mala suerte para ti, porque yo no me doy que Me quede, me quede, me quede No me mueres de tu fuego, porque Me quede, me quede No me mueres de tu fuego, porque yo me pienso quedar Aunque te mueres de tener que mirar Porque tú ya sabes, no puedes tocar Yo no quiero nadie, he venido a bailar Yo no pienso hacer protocolo, todo lo hago a mi modo No pienso en otro, pero yo te mueres de tu fuego No me mueres de tu fuego, no me esperaba a verte aquí Sigues jugando con fuego, qué mala suerte para ti Porque yo no me voy, me quedo Me quedo, me quedo, me quedo No me mueres de tu fuego Me quedo, me quedo, me quedo No me mueres de tu fuego, te acorde con la regla de tu fuego Me quedo, no me pensaba que tu riego No es un adiós, no es un hasta luego Eso te pasó, por jugar con fuego Voy por mis cosas, me hueme, ya no pinto nada Quiero que, porque mis amigas, que me llaman No me mueres de tu fuego, no me mueres de tu fuego Me quedo, me quedo, me quedo No me mueres de tu fuego, me quedo Vamos que me quedo, ¿qué? Me quedo, me quedo No me mueres de tu fuego, me quedo Me quiero Me quiero Número y me sé tu quiero Me quiero